Es inimaginable decir que The Walking Dead ha tenido un enorme impacto en todos los medios. Es una franquicia que muchos consideran que despegó por completo una vez que su adaptación a la televisión comenzó a emitirse en 2010. Y desde entonces, hemos tenido más spin-off, series web, juegos de mesa y, por supuesto, videojuegos. La temática de este video. Justamente en el año 2012 y de la mano de Tate Tales como desarrollador, una serie de aventura gráfica ambientada técnicamente en el mismo universo de la serie de televisión comenzó a ser publicada mediante plataformas digitales. La primera temporada contó con cinco capítulos que se estrenaron en un intervalo de alrededor de dos meses como mucho. Y en los siguientes años veríamos el debut de tres temporadas adicionales, un juego aparte para Mission. Incluso no podemos dejar de pensar que entre la temporada 1 y 2 existió un DLC enfocado en otros personajes que servía como intermedio. Antes de seguir, queremos advertir que este video puede contener muchos spoilers de toda la temporada para un mejor análisis o discusión. Porque el objetivo es hacer un repaso general sobre lo que ofrece este juego. Como una franquicia que en su comienzo era uno de los productos más populares, terminó siendo algo que es más recordado por sus primeros años que otra cosa. Igual nos enfocamos en el primer juego. Si ya nos metemos con las series también, el video será eterno. Así que acompáñame a conocer esta triste historia llamada The Walking Dead. Para muchos, esta franquicia presentó algo innovador en el modo de contar historia con una temática zombies. Dejos de ser un espectáculo de terror o acción en torno a los muertos vivientes, la historia se enfocaba mucho más en cómo sobrevivir a cuestas de perder nuestra propia humanidad. Los zombies y sus orígenes pasaban más a un segundo plano porque en realidad no eran la mayor amenaza, sino nosotros. Porque cuando la comida falta y el estómago no para de hacer ruido, ¿hasta dónde somos capaces de actuar para conseguir comida? The Walking Dead tocaba temas de canibalismo, algo que hasta el momento no se había casi mostrado. Las traiciones, las dobles intenciones, alianzas con tal de sobrevivir. Pero lo que lo volvía tan bueno era ver un grupo de gente que sin conocimientos de arma o cultivo hacían lo que podían para aprender a defenderse. Por supuesto que la narrativa no sería nada sin sus personajes, algunos con los que te puedes encariñar, identificar, hasta odiar mucho por sus actitudes, pero que al final puedes o no entender qué los llevan a ser como son. Dicho esto, aquí es donde nos toca presentar a sus protagonistas, comenzando por Lee, un profesor universitario condenaba a la cárcel por un crimen. Esa mañana, mientras Lee era llevado a la cárcel, el policía que conduce el vehículo le da una lección moral, pero estaba tan distraído con sus palabras que no vio a un zombi parado en medio de la carretera, lo que produjo un accidente. Luego de ese incidente, Lee comienza a buscar la manera de poder sacarse a las esposas y también escapar de la amenaza. En The Walking Dead vemos a tiempo real cómo todo se sumerge en el caos y cómo los pocos sobrevivientes van aprendiendo con el paso de los días sobre el virus y cómo evitar contagiarse. Durante su exploración, Lee se encuentra con Clementine, una niña que se encontraba escondida en su casa del árbol, pero su niñera lamentablemente se contagió y ronda por la casa. Es ahí cuando el camino de ambos se cruzan y nuestro corazón comienza a sufrir lentamente con la historia de ambos. Lee decide salvar a Clementine y cuidarla, tanto es así que durante la mayor parte de la aventura, Lee siempre dice que es su propia hija, como una tapadera, hasta que la verdad sale a la luz y eventualmente las personas que lo rodean y son de confianza saben la verdad, por lo que nuestra aventura se va a centrar en buscar a sus padres. Como ya se mencionó hace un momento, desde los primeros momentos del juego nos dejan en claro que tendremos que tomar decisiones, pero en términos generales no las decisiones de diseño, juegan en contra en muchas partes. Por ejemplo, en la granja de Hercel no importa si decidimos salvar a Duke o Sean. El resultado es el mismo y solo afectará nuestra relación con Kenny. De todos modos será capaz de llevarnos a Macon y seguir presente toda la temporada. Otras decisiones, como si cortarnos o no el brazo por la infección, sí tienen un efecto porque no caemos inconscientes todo el tiempo. Todas las temporadas están plagadas de estos momentos con una falsa ilusión de tomar decisiones y ver sus consecuencias. Si alguien no muere allí, lo hará más tarde de todos modos. Pese a ello, el impacto que puede tener emocionalmente o cómo la narrativa se construye a base de las elecciones no empeora gradualmente. El guión es muy bueno. Las situaciones traen mucha atención. Los actores de voz hacen un gran trabajo. Sí habrá momentos que no tengan sentido en algunos puntos, pero hubiera sido interesante ver qué pasaría si Tales en aquel entonces creaba algo mucho más complejo. Este problema no se nota demasiado en la primera temporada, pero en la siguiente se va haciendo cada vez más obvio. Ni hablemos de la tercera temporada. Durante la aventura, muchas personas se nos van a acercar. Otras buscarán problemas y robar alimentos, por lo que dormir se considera un lujo en este juego. Momentos en el que veremos a compañeros sufrir inmerecidamente y otros que no dudaron en darnos la espalda con tal de sobrevivir. Pero hay un momento en donde Lee es consciente que Clementine debe aprender a sobrevivir. Y el mejor que nadie debe enseñarle, porque al fin y al cabo nunca se sabe cuánto tiempo va a estar para protegerla. The Walking Dead es profundo, nostálgico, porque su narrativa realmente te lleva a su mundo. Las emociones de los personajes, el cariño que uno le agarra a cada uno de ellos se viven a flor de piel. Las decisiones y consecuencias que hay en cada acto, la manera tan cariñosa y respetuosa que Lee tiene de cuidar a Cleme, es única. Hablamos de un hombre condenado a la cárcel que, sin ser su responsabilidad, decide adoptarla como su hija. El argumento no es para nada simple. No es un típico mundo de zombies a los tiros y que todo se reviente. The Walking Dead debe haber hecho llorar a más de uno, quieran o no admitirlo, a querer reiniciar un capítulo para tomar una mejor decisión y a hacernos sentir tanta empatía. Es por eso que en estos 10 años que han pasado desde su lanzamiento, queremos hablar de este gran juego e invitarlos a ustedes mismos, si aún no lo han jugado, a que puedan darle una oportunidad. Esperemos que algún día más juegos como estos vuelvan a salir y que realmente volvamos a saber algo más de la vida de ellos. Desafortunadamente, la franquicia fue tan explotada al punto de que es probable que muchos no quieran saber nada. Si te gustó lo que te contamos, en Game Pass están todos los juegos disponibles, por si aún no lo jugaste y querés darle una oportunidad. Y para quienes jugaron el título, ¿lloraron en algunas decisiones? Dale, contalo. No te olvides de seguir a Colectiva Xbox en todas sus redes sociales y estén atentos a más contenidos. Por mi parte, me retiro y nos estamos viendo la próxima.